Sí, venimos de un semifinal muy complicado. Este último partido hemos jugado bien, sobre todo en el último cuarto, cuando tenemos que estar seguros y tenemos que hacer las cosas bien. Estuvimos muy sólidos, tanto en defensa como ataque. El año pasado empezamos a jugar muy bien como equipo y ganamos los dos en casa, lo cual fue importante y ahí fuimos con mucha confianza a Barcelona para jugar en este partido y por poco, en los últimos minutos, metimos algunos ganas importantes para acabar con la temporada. Parece, bueno, yo creo que va a ser de muchos puntos, como al final jugamos en contra Valencia, que yo creo que tenía el segundo mejor defensa o algo así en la liga y acabó siendo una serie de muchos puntos. Pero nos ha costado esta temporada encontrarnos en la pista juntos, pero últimamente estamos jugando bien. Estamos jugando en equipo, estamos jugando con ganas, con mucha atención de los detalles y yo creo que llegamos a un buen momento de juego. Sí. Llegamos diez meses peleando para tener su oportunidad de ganar el título. Al final, como he dicho muchas veces, es la parte más divertida de la temporada, así que tenemos que aprovechar. Nosotros hemos estado emocionados por esto, hemos estado esperando por esta oportunidad todo el año, esto es por lo que hemos estado jugando, es la final y es contra Barcelona, así que sabemos que será una pelea. Vamos a ver lo que va a pasar en estos dos juegos, y estamos jugando, vamos a luchar, vamos a hacer nuestro mejor, y sabemos que algunos de estos chicos están realmente en una buena condición ahora, y ahora tenemos que preparar para preparar en un poco de práctica, que se han dejado hasta la final, cómo les hagan. Sí, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos más y más cada día, todos tienen tiempo para restar y estar saludable 100%, y estoy seguro que estamos listos para la tasca. Es una especie de dos semanas para nosotros y para ellos, y tenemos que ir a una corte, luchar y intentar ganar. Todos los partidos son diferentes, se pueden plantear de la misma manera, pero no siempre los resultados o las cosas que van pasando dentro de la cancha sean iguales. Ojalá podamos traer la serie al Palacio con nuestra ventaja y definirla dentro del Palacio, eso sería lo ideal. Obviamente que si no, habrá que ir a un quinto partido a Barcelona, pero a mí me parece que lo más importante es el primer partido, es el miércoles, creo que ese es el partido de la final, es el partido de carta de presentación de los dos equipos, así que me parece que hay que ir lo más fuerte posible y tratar de ser los primeros que golpeemos.